Esto es COMPARTGAME Ponte un poquito más a la derecha, o sea, a tu izquierda Eh, así A tu izquierda, a tu izquierda, un poquito más Tomás, para que se te vea bien, más que nada Muy bien ¡CAMARRA COMPART! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vale, David, te cuento, te he troleado, o sea Básicamente, era para que no salieras Pero si no se ve nada aquí Hoy estoy aquí con el señor Tabidal ¿Qué tal compañero? Muy buenas bandadas, ¿cómo estáis? ¿Cómo que bandadas? Vamos a ver, estás en mi canal, aquí es COMPARTGAME Aquí nada de bandada ni de eches, esto es COMPARTGAME Bienvenidos COMPARTGAME Ahora sí amigo, claro que sí, muy bien ¡CAMARRA COMPARTGAME! Hoy he tomado aquí en un mapa que me he descargado de la página No me acuerdo el nombre ahora mismo La verdad Bueno, es una página que os dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y este mapa se llama Esperad un momento que lo tengo por aquí ¿Qué lo digo? ¡Irland Wars! ¡Irland Wars! Ok, let's go Esto es un mapa básicamente, pues como quien dice, de PvP Pero es bastante curioso porque es que este mapa Pues David y yo vamos a estar cada uno en uno de esos castillos, ¿vale? Ahora lo vais a ver, tranquilos Y bueno, el objetivo consiste en que el primero que muera, pierde Y si te caes en el agua como acaba de pasar David, pues estás muerto Básicamente Hola compas, si queréis más vídeos con David Downs, con nuestro compa y David Downs Que por cierto, mañana es la Minecon Hearth Jajajaja ¿Cómo que Hearth? Jajajaja Es que le da mucha rabia La Minecon Hearth Hearth Hearth, perdón Minecon Hearth, ¿vale? Ahí Si señor Ahí está Espérate, porque me estoy haciendo la pecha oleo Es pecha tú, de un calabacín Jajajaja Para dicho que mañana nos vemos en el directo, ¿vale? Tanto en el canal de David como en el mío Teletransmitiendo la Minecon Hearth Así que, pues eso, que allí nos vemos Oye, sabes que yo no sé de qué va este minijuego, ¿no? Este mapa Sí, lo sé Voy a estar escuchando mientras se lo explicas a los que ven el vídeo Jajajaja Yo soy un espectador más, pero... Muy bien, cabeza pingüino Pues os comento, este modo de juego básicamente como estaba diciendo Es un juego de PvP, cada uno en su castillo, si te caes al agua mueres Entonces básicamente consiste en que el primero que se cae al agua muere y pierde la partida, ¿vale? Es así de simple David Entonces, aquí, pues como puede observar usted, señor David, y mis compas, pues hay una especie de objetos, ¿vale? Hay como una especie de ametralladora, unos telescopios o lentes, como queréis llamarlo Unos rayos, ¿verdad? Hay unas balas Algo un poco raro aquí, que está tapado por este mob, pero bueno Pero es que no he escuchado nada, te escuchaba como un robot desde que... Y bueno, compas... Tenemos aquí como unos botines, o perdón, botequines, perdón, mejor dicho Tenemos también unas granadas, algo muy raro que está tapando ese mob También tenemos por allí una cosa rara que no me acuerdo ahora mismo como... Una ballesta, 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 efectivamente Y también tenemos una especie de arma, ¿vale? Entonces, pues básicamente estas son las armas que vamos a tener en el mapa ¿Ok, señor David? Madre mía, esto no será... El... El Fortnite Minecraft Royale El Fortnite, ¿no? El Fortnite, ¿no? Pero se te lo pone encima Rifle, ballesta, balas y rayo Y es que pasa que yo soy muy inteligente y le había dado el F1 Entonces no había lo que ponía Vale, David, compañero, pues vamos a meternos ya, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o no? Sí Venga, pues venga, va, te voy a reventar Te voy a reventar, vale En casa compas, como veis aquí están los dos castillos, ¿vale? Entonces David y yo vamos a estar cada uno en uno Y como digo, el primero que caiga al agua o pues se queda sin corazones Pues es el primero en morir y en perder la partida Está el agua morirá, vale, eso ya lo sabemos Vale, a ver, señor David, le comento a usted Está usted en su isla, ¿vale? Entonces cuando pasen 24 segundos exactamente Bueno, 24 segundos de este reloj tan raro que tiene Minecraft Pues eh, van a aparecer unos cofres que eh, bueno, pues tienen cositas, ¿vale? Entonces esas cositas le va a permitir a usted, señor David Amps, pues eh, atacarme Y hasta atacar mi base y todo ese tema, ¿vale? Es muy sencillo Me cago en Ojo, bueno, 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 menos seré yo aquí el... Me llamaban No, no ¡Brutik! ¿Listo? ¿Eso es todo? ¿Querías coger un cofre? Bueno, 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 bueno Vamos a tener que echar otra partida, también para que esto me parezca a mí que... Jajajaja Me voy a tener que coger uno, me voy a tener que me mata a mí, me voy a tener que me mata a mí Jajajaja A ver... Ahí está, bueno, 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 bueno Bueno... ¡Ay, que me he quedado sus corazones! ¡Me he quedado sus corazones! Jajajaja No lo hago, baricarme ¡Oh! ¡Hula! ¡Esto es la fecha a pasar por mi cabeza! Jajajaja ¡La madre que trajo! ¡Madre mía, chaval! Vale Dieciséis segundos con lo que dices Es que este reloj de Minecraft va un poco mal, eh, también te lo digo ¡Hostia, es un corazón! ¡La madre que trajo, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, va, David, que se puede decir que no quiero score right Te meto con el tanque este en la cara y te destrozo la life Te destrozo la life esa que tienes Venga A ver, sumar la cabecita Ahí está Que no me deis Vale, es que me... ¿Qué dices? ¿Que te quedes ahí? Venga, ven, te voy a matar Jajajaja ¡Oh! Bueno, 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 bueno Es que soy... ¡Madre mía! ¡Qué cobarde, cobarde! Es un cobarde Estoy esperando los cofres Claro, claro Si cualquiera Mira, porque no puedo cruzar el agua Es que es que he llegado hasta allí nadando Llegaba yo Vale, a ver Mmm... Trece segundos ¡Uuu! ¡Hala! ¡Bueno! ¿Esto qué es? ¿Esto está violencia? Que me da mejor dar a las personas mientras se mueven Que cuando están quietas no... ¡Toma en tu cara! Vale, a ver 8 segundos Y esto... Esto ya empieza... ¡Hola! Bueno, 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 bueno David usará hack seguramente Cinco segundos Cinco segundos y empiezan los cofres, eh Aquí empieza lo divertido A ver lo que tocan A ver lo que tocan A ver lo que tocan los cofres ¡Oh! ¡Pero vamos a ver que nos va a dar tiempo! Tiempo Vale, 2, 1 Ahí está A ver que toca... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que me ha tocado! ¡Uuu! Te voy a reventar ¡Está acabado! Oye, que no veo ningún cofre aquí ¿De qué hablas? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Carajo! ¡Abajo hay cofres! Tiene que haber... Tiene que haber... Tienes que tener cofres, tipo Ah, sí, sí, sí Ahí está, claro que sí, compañero Vale, madre mía, me está tocando aquí... Bueno, más balas que yo qué sé Me llamaban balín Me llamaban... A ver... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Uy! ¡Que deje! Y ojo que te... Que te meto... ¡Oh! ¡Negativo! ¡Jejeje! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Qué asqueroso! Madre mía, esto me va a dejar sordo, eh No sé si esto se va a escuchar ¿O qué? Pero bueno... A ver... Esto viene bomba ¡Ah! ¡Que viene bomba! ¡Tomen tu cara a la bomba! ¡Ay! Ahora voy yo Ahora va, te vas a enterar ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Dio! Esquivo ¡Ah, no! Que guapo, Dio... Que guapo, Dio... o lo que hicimos tenia 6 o 7 grados como he volado tio me muero la ultima el que pierde aqui que hace pues venga un reto tenemos que hacer algo tio para darle emoción a el te vas perdiendo tu que estas hablando eh el que gane aqui es el que gana y el que pierda tiene que hacer algo te entero osea claro quieres quitarte todo lo de antes vale 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 ahora lo entiendo todo calabacin vamos que me has llamado? te puedo llamar calabacin? no eso es un si en idioma calabacin vamos ya se que podriamos poner como reto el que pierda tiene que poner un tweet yendo yana me gusta minecraft me paso a roblox jajajaja Dios ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio que tengo que hacer eso? si pierdes si pierdes tienes que hacerlo yo tambien obviamente luego se puede borrar despues de veinticuat cholesterol venga va si pero hay que fijarlo hay que fijarlo hay que fijarlo si 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 no no tiene gracia venga va ostras hola 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 oh si me ha tocado dios oh madre mia ya esta david ya estas poniendo el twit si quieres vale si quieres ya ves poniendo el twit tan tranquilo que no que aqui ya no ganas tu bueno bueno ya esta ya esta ya esta ya con esto ya amigo mio no tengo nada me ha tocado todo balas ya puedes ir a poner el twit ahora mismo venga amigo mio vas a pasar un buen ratito no te creo en serio ojo ay no de mio hay la bomba ay ay oh dios mio me he quedado al borde te lanzo otro muero 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 se puede vamos te puede chelwickan no te creo tío saca paul guero que le pones tu muero trae cópete tú muero entonces tu no juero u Claudio me tiran agua juero uoooo W deos mio que esta aqui david enias he ay a Hasta yo tambem tengo uno la ve a lojo a loj Vamos vamos I No 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 se puede Come po muero come po tiki pav no ay que me ha caído en los crotones, ay que me meto, me meto, me meto un mal haber es botequín te espero tengo un bomba ay 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 y lo explota pero vamos a ver tío que me estás contando que me estás contando me estás quemando y todo estoy muy mal vale vamos vale espero que esto funcione chicos, aunque no tengo granada pero bueno no, me cae el agua si, ha muerto vamos vamos madre mía chaval que suerte mira que no tenía tampoco cosas muy tochas eh para darte pero menos mal que has muerto tu madre mía señor David ya sabe usted lo que le toca que no, no se de que habla si, hemos hecho una apuesta y esa apuesta le va a llevar a usted a hacer cierta cosa que seguramente no le haga mucha gracia pues no, mucha gracia no me hace voy a hacerlo ya ahora mismo para que le puedas enseñar ahí está sí señor vámonos he tomado una decisión muy importante punto nooo bueno pues bueno compas esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo de este mapa si queréis como digo más veces que sigamos jugando los dos pues no se mapas incluso que hagáis vosotros pues reventad este vídeo a likes y también comentad y obviamente pues eh suscribiros si todavía no lo estáis al canal y también dejad el canal de David en la descripción pobrecito le va a hacer falta darle mucho apoyo jajajajajaja pues que si que voy a subir Roblox ya sabeis que pues al cambiar de contenido pues no hay tanta gente así que si suscribís y me apoyáis podes renazo del nuevo canal Roblox Minecraft ha muerto chicos te habéis admitido Minecraft ha muerto Roblox es el futuro jajajajajaja ¡Hala, la derecha! ¡Hala, la derecha!